Muy buenos días. La verdad, Deladio, es que nosotros vamos de música buena en música buena. Pero yo escuché el latido de un corazón. Sí. Fue impresión mía. No, no, no. Se oye el latido del corazón al final porque es lo más importante de todo el recetario. El corazón. Pero decía que vamos de buena música en buena música porque inició el programa el doctor Ricardo Nieves cantándonos melodiosamente. El boticario. No, no, no. Y yo me cansé de decirle, hola Ricardo, hola Ricardo. Pero entonces Isidro no me ponía para que Ricardo me oyera. Pero gracias, Ricardo, por iniciar el programa de una manera tan románticamente melodiosa. Así es. Entonces después ese... ¿Por qué se ríe, Isidro? Aquí hay gente peligrosa en este programa, Deladio, ¿eh? No, no. Pero tú tienes que retomar algo muy importante. Que hoy viernes realmente está la experiencia en el aire. Sí. Está la experiencia en el aire. Tú estás escuchando, Guerrero. La experiencia está en el aire en este momento. Yo me he reído tanto porque me enviaron un presente a la oficina y pusieron Lidia Heredia. Me tumbaron todos mis apellidos. Soto Guerrero me lo tumbaron, Heredia. Y yo dije, esto tiene un metamensaje. ¿Ah, sí? Sí. La persona que me lo envió sabe que mi tía es tía Carmen. Sí. O sea que estamos claros en eso. Mira, Eladio, yo mientras tú me lo permitas, voy a insistir cuando antes de iniciar, por un minuto, a Isidro se le cayó la mascarilla. ¿Oh, sí? Sí. Y la tenía en la barbilla. Y yo lo felicité porque hay que ser muy valiente para en un lugar cerrado quedarse un segundo sin mascarilla. En un lugar cerrado donde estamos todos hablando. Hay que ser muy valiente. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de virus respiratorios que se contagian a través del aire. No solamente el COVID. Yo hablé hace unas semanas de la influenza, de otros SARS, de H1N1. O sea que un segundo que tú te quedas con tu nariz descubierta o con tu boca descubierta. Cuando está en lugar, ¿verdad? Sobre todo en lugares así cerrados donde nosotros estamos. Y con aire acondicionado pleno. Exactamente. Nosotros estamos protegidos por nuestras mascarillas porque la empresa nos proveyó de estas mamparas que nos dividen. Yo sé que él se está amparando el que él tiene una mampara, pero ni siquiera en eso. Porque es que las partículas de nuestra conversación se quedan en el aire varios segundos, por no decir otra cosa, y vuelan. Entonces, si es una persona que habla así, con ímpetu como yo, llegan lejos, llegan más lejos las partículas. Y él no sabe si yo estuve ayer con una persona con coronavirus. ¿Verdad que no, Isidro? ¿Que usted no sabe eso? Él no lo sabe. Yo no sé si de los pacientes que yo estuve en mi consulta ayer había alguno que esté positivo. A propósito de tu consulta, Lidia, yo quisiera que tú me orientaras o nos orientaras en lo siguiente. Hay una separación con relación a coronavirus, muerte, y muerte por problemas del área tuya, cardiología. O sea, ¿se ha establecido, ya se tienen establecidos esos parámetros, por lo menos aquí en el país? En el país y en el mundo. Ok. Hay estudios que demuestran, yo sé que tú has oído hablar de la tormenta inflamatoria. Ok. Y los virus. Tormenta inflamatoria, me gustaría ver eso. Sí. Mira, los virus, los virus respiratorios sobre todo, tienen una afinidad. Bueno, todo el mundo tiene afinidad por el corazón, porque el corazón es lo más bello que hay, es lo más sublime que existe. Bueno, de manera errada, tú me vas a corregir, se dedicaban muchos poemas, supuestamente... ¿De manera errada? ¿En qué sentido errado? Sí, porque el corazón, según lo que me ha enseñado Héctor... Ay, pero ya empezaste mal. Solamente lo único que hace es bombear gasolina. Sí, gasolina. Sangre. Gasolina. A todo nuestro sistema. Sí. Y que eso que se... Es más, hasta en términos religiosos, hay una foto de Leonardo da Vinci, muy famosa, creo que de Leonardo, que sale el corazón de Jesucristo como el órgano representativo, supuestamente, de todas las actividades. En la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Eso dice la Biblia, para personas que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios lo que... Pero, ok. Pero, ok. Pero tú aprendiste y te enseñaron que esa no es la realidad. Yo aprendí y me enseñaron que es la realidad. O sea, que el corazón está por encima del cerebro. Pero por mucho. Ah, sí, explícanos eso. Sí. El corazón está por encima del cerebro geográficamente. Tú acuerdas una parte... Pero volvamos a lo de los virus. Los virus respiratorios tienen afinidad por el corazón. O no sé si afinidad es la palabra. Sí, cuando tú tienes... Te gusta. ¿Te gusta eso? A mí no. Porque le gusta el corazón. Al corazón aparentemente le gusta. Exacto, sí. Le gusta el corazón. Le gusta el músculo del corazón. Entonces, por eso, cuando tú tienes... ¿Porque está latiendo permanentemente o no? Bueno, porque está latiendo permanentemente no es la razón, pero pudiera ser la razón de que está entrando y saliendo sangre todo el tiempo. Entonces, ahí, por ejemplo, ya esto no es una infección viral, una infección bacteriana, que tú tienes algo, un nacidito y esas cosas. Antes había mucho de fiebre reumática, también la endocarditis bacteriana. O sea, hay cosas ya... Mucho rampa, amante, ¿verdad? Sí, sí. Eso mismo. Oye, tú no eres de ahora, ¿verdad? Entonces, pero los virus respiratorios, sobre todo este COVID-19, tiene una afinidad por el miocardio, que es el músculo cardíaco. Tú, cuando oyes, infarto al miocardio. O sea, tuvo un infarto en el músculo del corazón. El corazón tiene el endocardio, tiene el miocardio y el epicardio. Entonces, el músculo... Tiene tres cuadros. Sí, el músculo, lo que empuja la sangre, la fuerza contractil, está en el miocardio. O sea, el miocardio está en el medio. Sí, y es la fuerza contractil del corazón. Imagínate tú un músculo que esté gravemente enfermo, como es lo que hace el COVID-19, que afecta seriamente el miocardio. Entonces, se producen miocarditis, que son inflamaciones de ese músculo, pero también se... ¿Por qué se inflama? Si está tan cubierto ahí adentro. Ajá, pero el virus se metió ahí. El virus llegó hasta ahí, hasta ese músculo. Continúa, Lidia, continúa. Pero ¿lo entendiste? Sí. El virus llegó hasta ese miocardio, porque lo que tú dices, está entrando y saliendo sangre todo el tiempo. Entonces, se produce esa miocarditis, pero también el miocardio puede verse afectado, porque hay una hipercoagulación. No sé cómo explicarlo, que el pueblo lo entienda fácil. Se forman trombos, y esos trombos son los que producen los infartos. Coágulos se forman. Coágulos, gracias. Gracias. Porque dije, quiero llevarlo al pueblo, pero a veces se me brinca. Entonces, se producen los infartos. Y antes se pensaba que este virus respiratorio, la gente de lo que moría era, los pacientes de lo que morían, era de insuficiencia respiratoria y problemas pulmonares. Ya sabemos que una de las complicaciones más importantes es esta miocarditis o el infarto al miocardio que produce el virus. El infarto al miocardio es un infarto. Oye, pero ¿y cómo es que penetra el jodío virus ahí adentro? Porque a veces, ¿cómo se llama? Hay células. Como que el sentido, uno dice, pero ven acá. ¿Y cómo es que llega tan lejos? Los receptores del virus están en el músculo cardíaco, están en el cerebro, están en los intestinos, están en los pulmones. Entonces, no, en los pulmones no. En los pulmones llega porque es un virus respiratorio. Entonces, donde tú tienes receptores, ahí el virus se va a acoplar. Yo entiendo. Entonces, por eso, una de las complicaciones más temidas al día de hoy, porque ya lo sabemos, es la complicación cardiovascular. Y sabemos que los pacientes, el otro día yo mencionaba que Isidro está en forma, hace ejercicio todos los días, lleva una vida saludable, no fuma, no toma alcohol en cantidades exageradas. Entonces, él es una persona que no tiene un riesgo añadido, pero... ¿Se necesita tener sexo para estar muy en salud? El sexo es una actividad... Te dejé sin palabras. No, porque te estaba pensando... Digo, perdón, te dejé pensando. Me dejaste pensando. El sexo es una actividad física. Es una actividad física que realizarla, además de que no es malo, porque lo hizo Dios para el matrimonio, como un regalo al matrimonio. El sexo, cuando se practica de manera vigorosa... ¿Matrimonio no importa el género? ¿O continúa, continúa? Sí, importa el género. ¿Hombre y mujer? Ok. No juzgo, pero tú me estás preguntando en base a la palabra de Dios. No, no, pero continúa. Yo no estoy juzgando. Entonces, cuando es un ejercicio vigoroso, se considera un ejercicio cardiovascular y se queman calorías, se queman calorías. O sea que tener, además de todos los beneficios emocionales que tiene la actividad sexual, todo eso lo conocemos. O sea que no me preguntes... Yo me quedé pensativa porque dije, este ladio siempre quiere buscarme como molestarme, pero no lo logras. Al contrario, me das la oportunidad de yo traer mensajes de la palabra de Dios y eso yo te lo agradezco. Entonces... Pero yo no ando en esa línea, ¿eh? Ah, pero yo sí. Ah, pero yo sí. Ok, continuamos. Entonces, continuamos. Yo quiero que, habiendo ya mencionado a propósito de la oportunidad que me dio Isidro con la caída involuntaria de su mascarilla, yo quisiera que ya pasáramos... No, no, pero un momentito. Tú no me has respondido. ¿Qué? Yo no te respondí. Tú no respondiste. O sea, tú hablaste de tres capas, por decirlo de una manera, que protege el corazón. Que forman el corazón, ajá. Sí, que forman el corazón para ese bombeo. Ajá. Y tú hablabas de la relación, y me empleaste un término muy técnico, acerca de cómo la gente está muriendo con problemas del corazón. Sí. ¿Y cómo que se produce eso? ¿Tú no terminaste de explicarlo? ¿Por qué se produce eso? Porque el virus tiene afinidad con unos receptores que se encuentran en el miocardio. Entonces, para que tú puedas invadir algún órgano, tú tienes que... Pero tú hablabas de invasión, de que se daba una invasión. Es una invasión. Ok. Es una invasión. Cuando yo hablo y yo tiro partículas de saliva, y esas partículas entran dentro de... Si yo estoy infectada dentro de la persona que voy a infectar, tienen que entrar y pasar la nariz, la boca, los ojos, los oídos, cual sea la puerta de entrada, y entonces bajar por la tráquea y llegar a los pulmones. Y de ahí, entonces, en el torrente circulatorio, van buscando los receptores donde ellos pueden acoplarse. Es como que ellos van buscando su sillita que está guardada para ellos sentarse ahí y quedarse a vivir ahí, en esa sillita que está preparada para ellos. La sillita que dice coronavirus. Y esos son los ACE2, unos receptores que tenemos en el organismo. Entonces, ahí ellos se quedan y ya se reproducen y producen su... Todo lo que nos perjudica. Yo te mencioné la tormenta inflamatoria, procoagulación. Y yo te quería decir, los pacientes que... Porque en un momento se sacaron los hipertensos, se volvieron a entrar. En los pacientes que más riesgo tienen de... No solamente de que le dé el coronavirus, porque todos tenemos el mismo riesgo de que nos dé el coronavirus. Grande, chiquito, mediano, viejo, gordo, feo, buen mozo, lindo, linda como Olga, que me corrigió el otro día. Ella no es una megadiva. Ah, no te corrigió, sí. Yo le falté el respeto. Ella es una súper beta megadiva. Y le pido disculpas a Olga por eso. Entonces, no importa quién tú seas, el coronavirus te puede infectar. Pero se decía que por predilección, el coronavirus solamente afecta a diabéticos y pertenecesos. No, 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 ahí está el error. No es por predilección. Lo que pasa con los diabéticos, con los pacientes cariópatas, con los pacientes renales, con los pacientes con cáncer, lo que pasa con esto, con los pacientes obesos, lo que pasa con estos pacientes es que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad sea más grave, tienen un mayor riesgo de ir a una unidad de cuidado intensivo y tienen un mayor riesgo de fallecer por el virus. Pero no es que tienen más riesgo de que le dé, ni siquiera la edad. Pero resulta que si hay un órgano que realmente produce contaminación, y ese no es órgano, no es una parte de nuestro cuerpo, que produce permanentemente esa expulsión de la saliva, es justamente la boca. La boca es. Que es la parte más contaminante que tienen, que tenemos los humanos. Sí, y contaminada. Y contaminada. Y tanto que nos gusta, lo primero que nosotros hacemos para iniciar una actividad sexual es besarnos. Y entonces, ¿cómo que se explica eso? Pero bueno, todas esas explicaciones con relación a coronavirus y alteraciones bucales, aquí está Guillermo Santana. Sí, Guillermo hoy no está. Que abrió los ojos porque parece que yo no puse el tema como he debido. Lo que pasa es que alteraciones son como que alteraciones en una ropa, una cosa así. No, alteraciones no es ropa solamente. No, alteraciones estamos hablando de condiciones humanas. En salud se usa la palabra alteraciones. Pero hoy lo que nosotros queremos escuchar del doctor Guillermo Santana, odontólogo, es qué pasa con la odontología en época del COVID-19. Porque yo no me voy a quitar la mascarilla frente a nadie. Yo no me voy a quedar expuesta a contagiarme en la oficina del odontólogo. Y que conste que esto lo estoy diciendo como una forma, porque yo estuve en la oficina de... Que no se puede intimidar en este tiempo. Claro que se puede y se debe. ¿Por qué se puede y se debe? Porque una de las actividades más placenteras y que más refrescan la mente es tú tener intimidad con tu pareja. Entonces, cuando tú tienes intimidad con tu pareja, tú alejas la depresión, te olvidas del encierro que nos está produciendo el COVID. Se te olvida la brángana. Tu sistema inmunológico se fortalece. Se fortalece tu sistema inmunológico. O sea que es todo lo contrario. Estos son los días para que tú y tu pareja conversen más, tengan más relaciones, se acerquen igualmente no solamente tú con tu pareja, sino también tú con toda tu familia. Porque esa cercanía familiar, ese momento de tú compartir, son las cosas que robustecen tu sistema inmunológico y tu mente, tu cerebro, tu ánimo. Como tú, dime, para evitar la depresión, ¿cuál es la palabra que se me escapa, que yo estoy buscando? No, tu estado de ánimo, robustecerlo con tus actividades de placer. Robustecerlo, robustecer tu estado de ánimo con el ejercicio. Entonces, yo quiero ver cómo Guillermo me va a convencer que yo no debo perder mi cita en el odontólogo en estos tiempos de COVID. Así es, buenos días a todos. ¿Tú sabes dónde tú estás? En el recetario del doctor Guerrero Heredia. Correcto. Que cobramos las tardanzas, ¿sabes? Ay, no, por favor. Ay, no, por favor. Le pido disculpas a ambos. Lo que sucede es que... No, 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 no te disculpes. No hay problema. Tristemente, nosotros nos debemos a los pacientes. Y se presentó una emergencia... ¿Cómo que tristemente? Si de eso es que tú vives. Bueno, o sea... No, no, solamente queda eso que tú vives. No, perdón, perdón. No, no, no. Nos debemos a los pacientes, no solamente para sobrevivir económicamente. Gracias, Guillermo. Qué lindo te quedó. No, le quedó no, que es así. Realmente, realmente yo soy muy puntual. Y lo he demostrado en mi trayectoria con este equipo del Dr. Guerrero Heredia en cuatro años y medio que tengo con ustedes. Y la verdad es que se presentó un paciente en una emergencia temprano. Pensé que iba a terminar más temprano. Y bueno, pues aquí estamos. Bien, doctora Lidia Soto y... Mi querido amigo Eladio Hernández. Licenciado Eladio Hernández. Licenciado Eladio Hernández. Ya casi te podemos dar el título de doctor. Ya casi te podemos dar el título de doctor con el tiempo que tú tienes viniendo aquí. Eladio, ¿cuál es tu segundo apellido? Hernández. Eladio Hernández de la Rosa. Ok. Que es el apellido más importante. Pero yo te pregunté cuál es tu segundo apellido y me dijiste el primero. Y... De la Rosa es el segundo. No, él se llama... Y de la Rosa. Eladio Antonio Hernández de la Rosa y Guerrero Heredia. Somos tocayo, somos tocayo. Bueno, licenciado Eladio Antonio Hernández de la Rosa y doctora Lidia Soto Guerrero. Con respecto a este miedo que se gatilla en una enésima potencia en estos tiempos de COVID, porque antes del COVID asistir al odontólogo nunca ha sido agradable. Normalmente, cuando tenemos que ir al odontólogo, tú dices... ¿Qué cosa? ¿Voy para el odontólogo? No. No. Ay, Dios mío, qué horror. Ay, ahora tienes que ir al odontólogo. Exactamente. No es agradable. Ay, yo no quiero, por favor. Correcto. Ay, ojalá que llamen para cancelarme la cita. Correcto. No es agradable ir al odontólogo, porque normalmente dices... Ay, tengo que ir al odontólogo. A sufrir, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? A eso tú le sumas el miedo a que, obviamente, te tienen que quitar la mascarilla para poder arreglarte los dientes. Exacto. Yo no me la voy a quitar, yo no quiero. En 31 años... Se ha medido la sensibilidad dental, o sea, ¿qué tan sensible son los dientes, las encías? ¿Hay alguna medición en ese sentido? ¿Qué tan sensibles son por el asunto del miedo? Por ejemplo, por ejemplo. No, no, no. No, lo que pasa es que yo estoy tratando de desarrollar la primera pregunta que me hace Lidia, y él me está haciendo la otra. Sí, pero tú sabes que esto es el recetario. Yo sé, entonces, la sensibilidad de... Realmente, la hipersensibilidad de tejidos duros de los dientes. Las encías no tienen... Cuando tú sientes lo que es el frío y el calor, eso es dentario. No es de tejidos blandos. No significa que las encías no sean sensibles. Porque se inflaman, sangran. Están inflamadas, o sea, si tienen gingivitis, entonces están sensibles. Y de cualquier... ¿Gingivitis? Hasta cepillándose... Yo he escuchado mucho de eso. Gingivitis es la inflamación de las encías. Pero eso es otra especialidad. Sí. Porque la odontología tiene 40 especialidades. Podemos ir desarrollando poco a poco, pero contestando a tu pregunta, normalmente la medición de la sensibilidad puede ser completa en todos los dientes, que puede ser causada por un sistema psicológico, sistema de estrés, de un apretamiento dentario que se llama bruxismo, que ese es otro tema. Y en cuanto a la sensibilidad de las encías, es causada por el tema de la inflamación de la encía, que es la gingivitis. Es el acúmulo de sarro, de tártaro, dentro del saco preontal, o sea, dentro de las encías. ¿Y el bruxismo puede inflamar la encía? No. ¿Tú apretaste los dientes tan fuertes, tú no puedes inflamar? El bruxismo puede ocasionar una periodontitis, que es diferente a la gingivitis. Ok. Porque el periodonto son como unos esprines que tiene el diente, porque el diente no está concretamente pegado al hueso. ¿Cómo es? Está como un esprincito, unos ligamentos, que se llama ligamento periodontal. No, pero la naturaleza es maravillosa. Dios es un creador increíble. Increíble. Mira, es tan impresionante, es tan impresionante, que papá Dios nos regala dos juegos de dientes. Lo de leche, porque lo necesitamos porque estábamos comiendo cosas más suaves. A medida que vamos creciendo, nos deja alguno de leche y nos va poniendo los permanentes. Pero no será así en los animales. También. También. Yo no sé mucho de animales. Yo sé de los humanos. Sí, pero de los perritos. Te podemos traer un veterinario para que explique sobre ese perro. No, 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 pero yo puedo hablarlo con mi experiencia de cuántos perros yo he tenido en la vida. Ah, bueno, correcto. Sí, tú lo tienes chiquitico y lo mudas. Los dientes, a medida que vamos creciendo, por ejemplo, un niño entre 6 y 12 años tiene dientes permanentes, ya que se quedan para toda la vida, y dientes de leche. Y ya cuando tenemos sobre 12 años, ya tenemos todos nuestros dientes. Entonces, como dije anteriormente, están soportados sobre este ligamento periodontal. Pero en el tiempo somos tan malagradecidos, con papá Dios, que no nos los cuidamos los dientes y los perdemos. Entonces, él te dice, paga el tercer diente, pues yo te regalé dos. Entonces, en el tiempo, hay un sinnúmero de formas de cómo... Es una teoría odontológica. Es una teoría real. Guillermística. O Guillermística, como quieras llamarle. O del Guille. Del Guille. Lo que sí le puedo decir es, esta gente dice, pero no solamente eso. En el tiempo, desde el año 85 o antes, pero en el año 85, para acá es que la implantología dental cambia desde que se descubre la ocio-integración. Ay, mi madre. Ocio-hueso-integración que se integra. Wow. O sea, y con un solo metal. ¿Cuántos metales existen? Muchos. Se probaron con todos. Hierro, plomo, titanio. Y el único que se coloca y las células óseas, cuando llegan, no se dan cuenta y se pegan. No reaccionan. Vivos, o sea, y lo adaptan. O sea, cuando... Ese cuerpo extraño lo asimila. Lo acepta. Cuando se coloca un implante, eso saben los ortopedas también, los cirujanos ortopedas. Cuando uno está haciendo el hoyito para poner el implante, uno está creando una injuria en el tejido duro. Claro, está dañando. Cuando tú te fracturas un hueso, las células óseas se activan y van al sitio donde está la lesión y comienzan a trabajar, a reparar, a multiplicarse, a reparar. A ti te ponen un yeso o te ponen unos yesos externos para que quede derecho el hueso. Pero no es el yeso que hace el trabajo interno, es el propio hueso que se regenera con el trabajo de las células óseas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comenzamos a hacer el hoyito para poner el implante, se activan las células óseas y van al sitio donde está ocurriendo el daño, la injuria. Cuando llegan ahí ya encuentran colocado el titanio y no se dan cuenta y se pegan células óseas vivas y hacen. Ya no es un implante, ya tú tienes hueso normal con un hoyito adentro. ¿Hueso normal con el titanio como parte de tu hueso? Ocio e integración. Eso lo descubrió un médico ortopeda sueco que falleció hace dos años, que yo tuve el honor de conocerlo en Chile, el doctor Branemar. Entonces, estamos muy lejos de la pregunta que yo te hice, pero por ejemplo, yo no puedo ir donde ti y decirte, mira Guillermo, yo tengo un implante y yo quiero que tú me lo saques. Yo no te puedo decir eso porque ya ese implante que me pusieron hace 10 años, ya eso es parte mía. Es parte tuya, es tanto así que los primeros implantes, yo hablé delante y después del año 85, cuando el doctor Edgar Branemar descubrió su integración y desarrolló con un amigo odontólogo, desarrollaron los implantes, porque necesitaba un tornillo para la fractura de sus pacientes, como médico ortopeda, pero desarrollaron en odontología el tornillo, porque se había hablado de implantología mucho antes. El doctor Leonard Lincoln con las láminas de Lincoln, el doctor Jacques Ceylon de Francia, habló de mucho, o sea, podemos hablar de la historia de implantología, pero lo que revoluciona la implantología odontológica es Perry Bar-Branemar con el descubrimiento de la osointegración, que diseña el tornillo. Los primeros tornillos, los primeros implantes en tornillos. Sí, pero ese es otro programa, los implantes. Lo que pasa es que yo quiero terminar de contestar la pregunta que ella hizo, que no se puede sacar, porque es una realidad, porque ella entendió claramente que ya cuando se integra, ya ahí no hay implante, eso es hueso. Pero los primeros implantes, el diseño que tenía en la parte más superior, donde conecta con la corona, perdía hueso. En los últimos 12 años, el diseño ha sido innovador, ya no pierden hueso. Entonces, yo tengo pacientes que yo le puse implante hace 20 años, que han perdido el 30% del hueso. O sea, por ejemplo, si el implante está aquí, ya está aquí el hueso. Entonces, ¿qué pasa? Si se daña en la conexión de cosas, ya ese tornillo no me sirve para nada. Yo tengo que quitarlo de ahí. No hay forma de quitarlo si yo no lo desgasto completo hasta abajo, porque ya se pegó abajo. Ay, ya me duele mucho. Vamos a hablar de la boca y el COVID. Entonces, vamos a hablar del COVID. Porque ya me duele mucho. Vamos a venir por temas. Vamos a hablar. Hoy vinimos a hablar de boca y COVID. Cuando hablemos de ontología, vamos a hablar, desarrollar temas, pero podemos contestar todas las inquietudes que tengan. Gracias. Entonces, hablando del COVID y la introducción. ¿Y el teléfono, Isidro? Ah, míralo allí. Nosotros, desde el año 1, que comenzamos a trabajar hace 31 años, siempre hemos tenido mucha bioseguridad en nuestro consultorio. Siempre. Todo desechable. Todo. Donde yo toco, nunca le hemos puesto la mano a un paciente sin guantes, sin mascarilla. Yo siempre he utilizado, yo tengo utilizando lentes 15 años. Antes de eso me ponía unos lentes protectores de mis ojos. ¿Por qué? Porque lo que sucede es, porque ahí es que voy a llegar. Cuando nosotros estamos trabajando, la turbina tira un spray, tira agua y tira agua, aire. Y la genera... Eso es lo que suena. Sí, lo que suena. Lo que suena. Cuando tú vas entrando un avión, tú oyes un... Sí. Es igual que la turbina. Es una turbina real. Entonces, esa... En miniatura. Correcto. Esa... Ese chorro, ese chorro que emite, cuando está en contacto con la saliva, brinca un spray, una nube. Ok. Y recuérdense que la boca tiene más de 20 bacterias que circulan y viven normalmente en la boca. ¿Cómo es? Pero fuera de la boca. Repíteme eso. ¿Cómo es que 20 bacterias? Recuerden que la boca es la cavidad más séptica, le ganó al ano. Más séptica, más contaminada, más sucia. No hay nada más sucia que tiene el cuerpo humano, el organismo. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que circulan múltiples bacterias que hacen y protegen, oye, que era increíble, que protegen lo que tiene que ver todo del sistema estomatognático, tejidos blandos y duros. ¿Del sistema qué? Estomatognático, o sea, del sistema masticatorio. ¿De masticar, tú hablas? Sí, en la Pucamayma se gradúan... Estomati-mático. Estomato-gnático. D-H. En la Pucamayma se gradúan los autólogos, son estomatólogos. Mira, no menciono esa universidad porque ellos tienen muchos recursos para que vengan aquí a... No, y no es mi alma mater, mi alma mater es unive. Ok. Ah, bueno. Porjando líderes. No, yo puedo hablar de mi universidad. Ok. Claro. Que acaba de ser nombrada la número uno del país. Bueno, puede ser la número uno del país, pero no está en ningún ranking del mundo. Continúa. Porque está rankeada en el país, lindo. Bueno, pero no está rankeada ahí. En felicidad de unive. Desde que sale a Puerto Rico, no está. Mira. Entonces, continuando, no sé si se quedó... No provoque. Sí, mi papá es de la misma alma mater tuya. Que Dios lo tenga en gloria. Amén. Y fue un gran médico. Sigue. Entonces, bueno, ¿qué va a hablar? Entonces, siempre hemos tenido esta bioseguridad. Cuando yo me gradué, estaba el tema del SIDA. Guau, esa fue una época dura. Y yo tengo, inclusive, si tú te vas... Y todavía no hay vacuna. Si tú te vas... O sea, ¿qué hace 30 años? Cuando yo te hablé de la universidad, la autora Helen Cunningham, yo no sé si te la conocía, co-descubridora del SIDA. Fue profesora mía de genética. Y a nosotros nos presentaba fotos que venían de fuera de cómo recibían a los pacientes infectados con VIH. Igual, el mismo cosa de ahora, que parecían astronautas. Guillermo, vámonos y Lidia, vámonos a una pausa y regresamos. Gracias.